Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador uruguayo Juan Alberto Schiaffino. Ya saben que pueden activar los susítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trago al hablar. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Juan Alberto Schiaffino nació un 28 de julio de 1925 en Montevideo, Uruguay. Comenzó a jugar de fútbol en los potreros de Positos, luego pasó a las filas del Palermo equipo de su barrio. Posteriormente pasó a la Olimpia y tras un breve paso por el club nacional, su hermano Raúl lo llevó con él a Peñarol cuando tenía 18 años de edad. Llegó a Positos para integrar la famosa tercera en el 43 y ya en las inferiores de Peñarol formó una legendaria y mítica formación. Debutó en primera en 1946 con Peñarol y en su primera temporada disputó 23 partidos y anotó 13 goles. El Pepe, como se lo conocía, vio de grandes momentos con Peñarol conjunto con el que llegó a conquistar 5 campeonatos uruguayos. Schiaffino dio muestras sobradas de su enorme talento y en 1949 formó parte de la que está considerada como la mejor formación de la historia de Peñarol que arrasó en el campeonato uruguayo. Luego de ganar 4 ligas de Uruguay y de su tan brillante despliegue técnico en el Mundial de Suiza 1954, fue traspasado al Milan por 51 millones de liras y se convirtió en el fichaje más caro de la historia en ese momento. Schiaffino comenzó a jugar en la Serie de Italiana en septiembre del 54 y en el Milan marcó una época y adquirió la doble nacionalidad ya que el club italiano contaba con 2 extranjeros, condición que le permitió jugar con la selección italiana. Llevó a Italia con 29 y rindió un gran nivel hasta los 37 años. Su paso por el Milan se saldó con 3 títulos de Liga, una Copa Latina y un subcampeonato de la Copa Europa en la que cayó en la final ante el Real Madrid marcando un gol. Permaneció en el Milan hasta 1960 cuando pasó a la Roma donde también fue el alma del equipo. En Italia terminó actuando en la defensa como líbero y se asegura que era impasable. Con el conjunto romano conquistó la Copa de Ferias en 1961 que más tarde se habría nombrado Copa de la UEFA y Europa Liga en un futuro. En 1962 cerró su carrera y regresó a Montevideo. Tras su retirada emprendió negocios inmobiliarios y ejerció esporádicamente de director técnico. En cuanto a la selección nacional, Schiaffino jugó en dos selecciones nacionales. Primero con la selección de Uruguay en 1946 hasta 1954 y más tarde con el equipo nacional italiano desde 1954 a 1958. Tuvo 21 apariciones con la selección de Uruguay anotando 8 goles y 4 apariciones con la selección de Italia. Con la selección uruguaya debutó con 20 años con la particularidad histórica de haberse colocado en la Celeste siendo jugador de la tercera división y sin haber actuado ni debutado en el primer equipo de Peñarol. Su debut con la Celeste se produjo el 29 de diciembre de 1945 ante Argentina. Ingresó con su hermano Raúl a los 77 minutos del juego. Once días después, Schiaffino se coronó campeón de la Copa Río Branco ante Brasil también en el Estadio Centenario. Cuatro años más tarde, ante el mismo Brasil, se coronó campeón del mundo en 1950. Pepe fue uno de los grandes protagonistas de la final disputada ante Brasil el 16 de julio del 50 en el Maracaná, que tendría resultado favorable en la selección uruguaya en lo que se conoce como el Maracanazo. Fue una final en la que Schiaffino tras recibir un pase de Guille en el minuto 67, marcó un golazo por la escuadra de Barbosa que le daba el empate y abría el camino en la conquista del campeonato uruguay. En dicho campeonato, el Pepe fue nombrado como mejor jugador del campeonato. Por si acaso quieren conocer más sobre este mundial, hay un video hablando sobre esto en el canal. Por último, estuvo también presente con Uruguay en el Mundial de Suiza 1954, siendo una de las grandes figuras durante ese campeonato, incluso en la semifinal, que Uruguay perdería 4-2 en tiempo extra ante la Hungría de Feren Puskas. Lamentablemente, el 13 de noviembre de 2002 falleció a los 77 años. Sin duda, Alberto Schiaffino fue uno de los mejores jugadores en la historia de Uruguay, marcando el inicio de la historia del fútbol contemporáneo. Ganó un total de 10 trofeos y ganó 259 goles en 512 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. ¡Hasta la próxima!